Música Muy amados, siempre resulta gozoso poder reunirnos estos minutos juntos para partir el pan cotidiano. Y hoy, 21 de abril, tenemos una meditación que lleva por título La excelencia se desarrolla por la fe. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en la lectura de su palabra y en las actividades de este día. Oremos, Padre Santo y Dios nuestro, Señor, sea tu nombre alabado y glorificado en esta hora. Qué bueno es venir ante tu presencia. Nuestros corazones rebosan de gozo, de alegría y de gratitud. Porque tú has cumplido una vez más tus promesas. Tus misericordias se renuevan cada día en nosotros. Y ahora que nos aprestamos a iniciar las actividades de este día, queremos tomar unos minutos para estar en comunión contigo y aprender de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe y nos ayude a poner en práctica lo que aprendemos. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. El versículo de hoy, 21 de abril, se encuentra en Juan 3, 3. Y es un texto muy conocido que lo puedes aprender de memoria. Dice, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 3. Nuestra meditación se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 83 a la 85. Preguntas tú, ¿qué haré para salvarme? Debes abandonar a la puerta de la investigación tus opiniones preconcebidas, tus ideas heredadas y cultivadas. Si escudriñas las Escrituras para vindicar tus propias opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Estudia para aprender qué dice el Señor. Y cuando la convicción te posea mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, no tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia, sino acepta la luz dada, abre la mente y el corazón para que puedas contemplar las cosas admirables de la Palabra de Dios. La fe en Cristo, como el Redentor del Mundo, exige un reconocimiento del intelecto iluminado, dominado por un corazón que puede discernir y apreciar el tesoro celestial. Esta fe es inseparable del arrepentimiento y la transformación del carácter. Tener fe significa encontrar y aceptar el tesoro del Evangelio con todas las obligaciones que éste impone. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Puede conjeturar e imaginar, pero sin el ojo de la fe no puede ver el tesoro. Cristo dio su vida para asegurarnos este inestimable tesoro, pero sin la regeneración por medio de la fe en su sangre, no hay remisión de pecados, ni tesoro alguno para el alma que perece. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para discernir las verdades de la Palabra de Dios. Las cosas hermosas del mundo natural no se ven hasta que el sol, disipando las tinieblas, las inunda con su luz. Así, los tesoros de la Palabra de Dios no son vistos ni apreciados hasta que no sean revelados por los brillantes rayos del sol de justicia. El Espíritu Santo, enviado desde los cielos por la benevolencia del amor infinito, toma las cosas de Dios y las revela a cada alma que tiene una fe implícita en Cristo. Por su poder, las verdades vitales de las cuales depende la salvación del alma son impresas en la mente y el camino de la vida es hecho tan claro que nadie necesita errar en él. Mientras estudiamos las Escrituras debemos orar para que la luz del Espíritu Santo brille sobre la Palabra a fin de que veamos y apreciemos sus tesoros. Párrafos del libro Palabras de Vida del Gran Maestro y el último pedacito está tomado de la Educación página 257 y dice así Por la fe en Cristo se puede suplir toda deficiencia de carácter, purificar toda impureza, corregir toda falta y desarrollar toda buena cualidad. Esto es lo que Dios nos enseña en su Palabra. Pongámoslos ahora por práctica en este día. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios alce a ti Dios alce a ti Dios alce a ti Dios alce a ti